Tres de los considerados excomandantes más sanguinarios de las FARC están en la lista de incumplimientos a las diligencias de la JEP para tratar el tema del secuestro durante el conflicto armado. Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, Hernán Darío Velásquez, El Paisa y Henry Castellanos o Romaña, son los tres excomandantes de las FARC que no han comparecido ante la Jurisdicción Especial para la Paz y de los cuales se desconoce su paradero. De Iván Márquez, se sabe que en julio del año pasado salió de la zona de reincorporación de Miravalle. El 14 de marzo tenía que rendir versión voluntaria por la investigación que adelanta este tribunal en los casos de secuestro. Sin embargo, a través de su abogado pidió aplazamiento de la diligencia alegando razones de seguridad. La nueva fecha quedó fijada para el 2 de mayo. Hernán Darío Velásquez, más conocido como El Paisa, es el caso más crítico. Al igual que Iván Márquez, salió de la zona de reincorporación de Miravalle en julio del año pasado y se supo que para el mes de agosto había salido del departamento del Caquetá. Nunca ha comparecido ante la JEP y debido a la apertura del incidente de incumplimiento, se le asignó un abogado de oficio con quien tampoco se ha comunicado. Sin embargo, este defensor radicó este jueves un documento en el que argumenta que El Paisa no se presentó por razones de seguridad y pide que se aplace su diligencia, decisión que la JEP no ha tomado. Finalmente, Henry Castellanos, o Romaña, estaba citado este miércoles 20 de marzo, pero tampoco se presentó. Se sabe que en septiembre del año pasado devolvió su esquema de seguridad y se desconoce su paradero. La JEP evalúa las amenazas en su contra y en los próximos días determinará si fija fecha para una nueva diligencia.